...se dio inicio al paro de transportistas de carga pesada a nivel nacional. Lo que más preocupó a los hogares peruanos fue un posible desabastecimiento en los mercados. Sin embargo, el escenario fue bastante distinto en los principales comercios abastecedores de la capital, como el mayorista de Santa Anita. El día de hoy han ingresado 10.343 toneladas en aproximadamente 800 camiones de carga, 100% más de lo que es un día lunes normal. El fin de semana también ingresaron 15.000 toneladas respecto a las 10.000, 11.000 toneladas que se producen en un fin de semana regular. Hay un sobreabastecimiento, por decirlo de alguna forma, cerca de 7.000, 8.000 toneladas de productos, los cuales nos permite ver con tranquilidad los próximos cuatro o cinco días. Según Jaime Gallegos, gerente general de la Empresa Municipal de Mercados de Lima, estos días de abastecimiento podrían darle chance al gobierno de retomar el diálogo. Creemos que los cuatro o cinco días que tenemos de abastecimiento son tiempos más que suficientes para que las autoridades respectivas puedan llegar a una solución con los transportistas y esto, el abastecimiento se normalice. Y hablando netamente de precios, productos como las hortalizas sí se vieron afectados. Efectivamente, las hortalizas son productos altamente perecibles, por eso son bastante sensibles al incremento en el nivel de precios, porque precisamente tienen una duración de dos o tres días, cosa que no permite que estén mucho tiempo acá en el mercado minorista. Hemos llegado ahora hasta el mercado minorista Talla Caja en el Agustino para conocer la situación de los diferentes puestos en este mercado que se encargan de abastecer directamente a las familias de esta parte del Imaeste. Hemos subido un poco las cosas, están un poco caras, como las papas, el limón y la zanahoria. Más o menos estamos encontrando las papas, qué variedad. La yunguayla está se encontrando a 3, 3.50, depende, y el limón también ha subido 4, 5. Rocoto está entre 15 y 18 soles, más o menos. En el mercado modelo Rospigyosi del INSEE, los puestos también se encontraban correctamente abastecidos. Sí señor, hoy día a mí me caería en Santanita, estaba temeroso hoy día, me fui temprano a las 4 de la mañana pensando que el mercado mayorista iba a estar, Santanita iba a estar vacío, pero me he encontrado con sorpresa de que ha habido bastante mercadería. Estos comerciantes, quienes aún están en incertidumbre por los próximos días de paro, esperan que el gobierno llegue a acuerdos con los diversos gremios para evitar un desabastecimiento de alimentos. ¡Gracias!